A mí me encanta esto, estoy con Mónica Castañeda Ferreira, ella es entrenadora de emociones, coach, embajadora por La Paz, por UPF, órgano consultor de Naciones Unidas, terapeuta familiar sistémica, master coach, en fin. Y ha tenido una idea genial de crear unos cuentos, y son cuentos del perdón, cuentos para darte cuenta y hacer algo, cuentos para conocernos mejor, cuentos para nosotros dos que tenemos la razón, no la verdad. Y me imagino que, obvio, la idea de estos cuentos es explorar en nosotros, ¿no? Así es. Sí, ¿cómo estás? Hola Carlos, muy bien. Hola Mónica. Feliz de estar acá contigo. Gracias, gracias, qué bueno que has venido. A ver, un cuento de perdón, cuéntame esto, la verdadera historia de amor a mí mismo. Exacto, es que el perdón es como el perfume, ¿no? Te lo pones para que otro lo sienta. Para que otro lo sienta, pero para ti, claro. Siempre está contigo. Correcto. Entonces, por eso es que, por ejemplo, con estos libros, yo los uso como base para hacer un taller de autoconocimiento. El autoconocimiento es lo único que no es una herramienta. Por ejemplo, la psicología es una herramienta, el coaching es una herramienta, la religión es una herramienta, el autoconocimiento no. No, el autoconocimiento es un compromiso contigo mismo, ¿no? Porque mientras no te conozcas, ninguna herramienta te va a servir. Claro, nada te va a servir. Ahora, pero la decisión de autoconocernos, la decisión de autoconocerse es bien complicada, o sea, es confrontarte, enfrentarte a ti, bucear hasta lo más profundo de tu ser y que seguro es muy probable encuentres cosas que no te gusten. No, porque ese que tiene todo eso que no te gusta no eres tú, es tu personalidad. Ya. Y tú no eres tu personalidad. Tú eres como, imagínate, un realizador de ideas. Correcto. Entonces, tú tienes ideas, te metes en un campo emocional después de tener la idea y desde ese campo la realizas. Ok, ok. Entonces, tu personalidad es como una herramienta más. Claro. Entonces, cuando, por eso es cuando te dan la idea de que conocerte significa conocer tus defectos, tus virtudes, eso no es conocerte, eso es conocer tu personalidad. Y entonces, cae de madura la pregunta, conocerte es, conocernos es. Es descubrir el verdadero tú, más allá de la personalidad, más allá de tus pensamientos. Si yo ahorita, por ejemplo, vamos a hacerlo cortito. Correcto. Te digo, imagínate que has perdido la memoria, no sabes quién eres, ok, no te acuerdas de nada, no odias a nadie, no tienes resentimientos, ¿qué sientes? Nada. Y la nada es como tranquilidad, paz. Tranquilidad, paz, ¿no? No, ese eres tú. Claro, pero eso te lo diría cualquiera. Exacto. O sea, todos somos paz. Exacto, pero no, no lo creemos. Claro. Y tú, digamos, tú vives estos cuentos y estos talleres, estos textos. Estos cuentos te ayudan a ir descubriendo, pero el primer paso es perdonarte por haber creído que eras algo que no eras. Claro. Por ejemplo, ¿no? Si yo digo, ay, soy complicada. Ya. Entonces, me creo complicada y no soy complicada. Claro. ¿No? Ese es lo que creo ser, que no es lo mismo que soy. Claro. O sea, todos somos paz. Y todos somos tranquilidad y todos somos amor y todos somos abundancia. ¿No? Por ejemplo, vamos a un punto bien claro. Keiko es paz. También. Tu vino es paz. Claro, pero están confundidos. Ah, no, recontra. Claro, creen que son lo que hacen. No te quepa la menor duda. Claro, claro. Creen que son lo que hacen, pues. No, lo que hacen no es lo que te definen. No, pues, pero ellos sí creen. Incluso creen que son sus ideas. Por eso es que cuando en el Congreso discuten y rechazan su idea, se sienten rechazados. Claro, porque sienten que ellos son sus ideas. Así es. Y tú no eres tu idea. Y los seres humanos, en realidad, no somos ni lo que hacemos. Ni lo que pensamos. Pero lo que decimos, sí. Tampoco, pues, porque lo que dices viene de lo que piensas y sientes. Viene de lo que piensas y sientes. Exacto. Entonces, tampoco eres lo que dices. Estás realizando esa idea. Ya. Eres un realizador. Ahora, si eres un realizador de ideas, tú puedes escoger qué idea realizas. Imagínate un alfarero. Correcto. ¿No? La arcilla es su materia prima, tiene pintura, tiene un horno. Él no es ni el horno, ni la pintura, ni nada. Él es el que realiza la obra. Así es. No, entonces, puede ser una taza, puede ser un jarrón. Claro. Para hacer la taza y el jarrón, primero tiene que tener la idea de la taza y la idea del jarrón. La idea del jarrón. Entonces, cuando ya está listo, es que realizó la idea. Ok. Es lo mismo. Ahora, entonces, tú, al inicio de esta mini conversación, tú me decías, todos, vía la pregunta, todos somos paz, digamos. Si yo voy a tocar el ejemplo que pusiste. Si yo a Keiko le digo, a ver, no pienses, solo siente, relaja, o sea, aquieta tu mente, imagínate que has perdido la memoria. ¿Tú crees que ella se sentiría molesta, fastidiada o algo? ¿Estaría en paz? Claro. Claro. Sí, seguro, probablemente. Es sus memorias, ¿no? Las que tal vez las han estado llevando a defenderse, porque ella dice, me atacan. Pero la defensa es un ataque. Correcto. ¿No es cierto? Y vía estos cuentos, ¿no? Un cuento del perdón, en fin. Entonces, deduzco, obviamente, que tú lo que buscas es que la gente encuentre su centro, su paz, o sea, su esencia, digamos, su razón de ser. Más allá de eso, que apague todo lo que le hace ruido. Eso es. Para que desde ahí, haga cosas. Porque si tú las haces desde el ruido. No, no, desde el ruido no funcionan. Bueno, aunque el ruido puede ser un motor, ¿no? Pero el ruido puede ser un motor. Pero tú puedes tomarlo como eso. Pero tarde o temprano no va a ser la esencia. O sea, finalmente, nuestra esencia, ¿no? Así es. Mucha Carlita. ¿Querés paz? Así es. Písanlo. Yo soy paz y... Saquemos un cohete. Claro. Imagínate, Carlos. O sea, somos lo que pensamos. No. No, no somos lo que pensamos. Pero a veces por eso es muy importante. Tú crees que eres lo que piensas. Pero en realidad eres lo que eres. Punto. O sea, somos los que somos. Somos lo que yo te digo ahora. A ver, tú puedes, este... Tú eres, ¿no es cierto? Existes. Eres. Claro. Sí, estoy aquí, claro. Así es. ¿Puedes dejar de ser? Soy. No puedo dejar de ser porque soy. Estoy aquí. Así es. No puedes dejar de ser, ¿ves? Obvio. Pero entonces, tu miedo a dejar de ser hace que quieras ser lo que no eres como... Carla, dices. Lo que pasa es que tú quieres... Soy lo que pienso. Claro. Lo que pasa es que buscamos ser algo. O sea, ese es el tema. Porque creemos que ser es insuficiente. No. Que solo ser, que el ser no nos alcanza. Exacto. El ser por sí mismo... Ahora, pero el ser, ¿qué es? O sea, el ser es... Todo. Un sketchbook blanco, en blanco, una hoja en blanco. La mente es como una pizarra en blanco. Claro. ¿No? Por eso cuando te dicen, pon la mente en blanco, no puedes. Porque ella es blanca. ¿No? Entonces, la mente es neutra. Todo en el mundo es neutro. Esto es neutro. Pero yo lo puedo ver bonito, lo puedo ver feo. Yo le pongo significado. Sí, tú le pones la emoción. Así es. Le pongo significado y de ahí viene la emoción. Claro. Y la interpretación también, me imagino. Exacto. Eso tiene que ver con las interpretaciones. O sea, yo ahorita pongo una foto, no sé, vemos la pantalla, por ejemplo. Y pido en pantalla que pongan el zanjón. Que ponchen el zanjón como está ahorita. Y yo veo, por ejemplo, te puedo decir que veo lucecitas, que me encanta porque veo lucecitas, los autos, veo colores. Y otra persona me puede decir que es un tráfico maldito. Horrible, claro. Y entonces tú decides lo que ves. Y de acuerdo a lo que ves. O sea, nada es real. Todo es lo que interpretamos. Todo es interpretado. Y de acuerdo a la interpretación, es tu sentir. Es tu sentir y es como te mueves en el mundo. Así es. Entonces, cuando tú te sientes mal, ¿de quién es la responsabilidad? No, es un... Es tuya. Claro. Entonces, cuando alguien dice, no, me hizo sentir mal. No, eso yo no lo compro. O me ofendió. Uf, no puede, pues. No, yo no te hago nada. Esto tú lo sentiste. Tú eres el problema de tus emociones. Tú lo interpretaste de tal manera. Pero hay cosas que sí pueden, en común, que nos pueden hacer sentir mal a todos. Sí. Bueno, tú puedes elegir. Todos decimos ya, mira, esto sí nos puede hacer sentir mal a todos. Seguro. Pero sigue siendo una elección. No es una realidad. Pero, a ver, ya. Pero hay cosas que te pueden hacer sentir mal. ¿Cómo qué? A ver. La muerte, no sé, injusta de alguien. Mira. Ya, pero injusto. Viste este chico que salía de su restaurante y le quisieron robar y lo mataron. Eso, pues, creo que nos hace sentir mal a todos. Ahí no hay mucha interpretación. O sea, y yo no, y creo que si yo elijo no sentir, estoy parándome en la indiferencia. Claro, de repente, más que nos hace sentir a todos mal, es algo que no nos gustaría que pase. Ok. Y, pero seguramente me voy a ir sintiendo mal de acuerdo a las interpretaciones que tengo. Si yo creo que la muerte es un hecho, entonces, si puedo decirlo, mataron. No la muerte como tal, sino el ataque a él. Pero la muerte, a ver, pero la muerte es un hecho o es una explicación. La muerte es un hecho o una explicación. Ya estás dudando. ¿La muerte es un hecho o una explicación? Me estoy filosofando. La muerte es un hecho. Estoy filosofando. Es un hecho. A ver, a ver, vamos a ver. Tipos, lo han matado. A ver, vamos a pensar juntos. Ya, a ver. Ya. Tú existes, ¿verdad? Sí. Ya. Eres energía y materia. ¿Cierto? Sí, seguro, claro. La energía se destruye o se transforma. Se transforma. Entonces, si se transforma, no mueres. Ah, bueno, pero esa es una explicación ya demasiado elevada. Bueno. Pero es una explicación. Ah, bueno, qué bueno. Y que es un hecho bajo. No, claro. Y es un hecho interesante. No, a mí me encanta. Pero es una explicación ya. Por eso. Lo que pasa es que como no sabes, no. Y cómo transformas el dolor a él. ¿Cómo le puedes decir? O sea, es muy complicado, pero es una buena explicación. Ojo, ah. No. Creo que es una explicación. Claro. Pero te lo estoy... O sea, tú no puedes decir que la energía se destruye. No, no, no. Eso no. Eso es innegable. Eso es real. Ah, sí. Es que se transforma. Eso ocurre. Eso es así. Entonces, la muerte es una explicación que nos ayuda a estar tranquilos porque como no entendemos en qué nos transformamos, entonces mejor busco una explicación que me mantiene tranquilo. Pero eso habría que... Hay que poner un cuadrito así en todos los velatorios donde la gente está desgarrándose. Porque podrías tú pensar... Podrías gestionar mejor tus emociones, tu pena, no sé. No negarla. No, no, para nada. Pero gestionarla mejor porque ahí es una posición respecto a la muerte la que tenemos dramática, ¿no? Exacto. Además, te das cuenta ahí que en verdad tú sufres por ti, no por el muerto. Sí, claro. En realidad estás sufriendo por lo que tú vas a vivir. Que ya no voy a estar con esta persona. Lo que se te acaba a ti. Exacto. ¿No? Pero no estás feliz por lo que se inicia para el que se murió, entre comillas. Seguro. Tal cual, tal cual. Sí, pues. Claro, pues dices, lo voy a extrañar. No estás llorando porque me va a extrañar desde el cielo o el infierno. Claro. ¿No? Si sabes que se transformó y que de repente está mejor, estarías contentísima. Yo cuando me muera, Carlita, no me van a extrañar porque voy a estar presente en todos lados y les voy a jalar las patas. Y los voy a hacer dudar de sus vidas. Bueno, Mónica, ¿y estos textos dónde los encuentro? ¿Estos encuentro de perdón? ¿Para darte cuenta y hacer algo? ¿Para conocerme mejor? ¿Para nosotros dos que tenemos la razón, no la verdad? Son de Editorial San Pablo, ¿no? Si no me equivoco, San Pablo queda en la librería de San Pablo. Mira, este de acá, que se llama para nosotros dos que tenemos la razón, no la verdad. Sí, 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 la clásica. Es súper ilustrativo. Qué espanto tener la razón, ¿no? Qué aburrido tener la razón. No, pero es que todos tenemos la razón. Solo que la tienes desde tu punto de vista. Uy, qué aburrido. ¿Cuánta energía se pierde peleando por la razón? Ah, eso es otra cosa. A eso me refiero. Cuando peleas por la razón, sí. O sea, estás eligiendo pelear por la razón que hacer feliz. Qué pesado. Sí, claro. ¿No es cierto? Pero cuando tú te das cuenta que la razón tiene 180 grados y la verdad 360, te das cuenta que no hay forma que alguien posee la verdad. Mónica, bueno, qué pena. Voló el tiempo. Mirámos esto a 15 minutos. Voló. Pero me gustaría comprometerte para que otro día puedas venir, no sé, en una semana, qué sé yo, y poder desarrollar mucho más, poner algunos temas más aterrizados. Sí, pero es verdad que nada te defina. Que nada me defina. Eso es lo que yo estoy probando. A estos temas que me parecen muy interesantes. Perfecto. Gracias. Entonces, ¿cómo fue el aterrizaje? ¿Cómo en clase? A ver. ¿Cuál de todos quieres? El primero, el primero. El de lo que somos. ¿Paz? Eres paz, amor, abundancia. Que nada te defina. Que nada me defina. Eso es lo que yo siempre decía. Sé tolerante con el ser, más intolerante con el hacer. Sí, el hacer nos mata horrible, ¿no? Pero con eso puedes ser intolerante, pero tú no puedes ser intolerante con un ser. Claro. Por ejemplo, yo no le puedo decir a alguien, eres mentiroso porque estoy atacando al ser. Vámonos. Sí le puedo decir, estás diciendo mentiras. Deja de decirlas. Keiko es mentirosa, ¿no? No me digas porque estás diciendo mentiras. No es, dice mentiras. ¿Y si es una máquina de decir mentiras? Bueno, está bien. ¿Eres una máquina de decir mentiras? ¿Eso no te convierte en una persona mentirosa? No, nada te convierte en algo que no eres. Porque solo eres. Bueno, vamos a conversar en unos días. Genial. Te mando un cariño. Gracias, Mónica. Mónica Castañeda con nosotros. Busquen sus textos en el fanpage. Cuentos chicos para ser grandes. Cuentos chicos para ser grandes. Gracias, Laura Borlini. Nos ha regalado unos minutos de aire. Chao. Hasta mañana a las cinco.